La receta que quiero compartir con todos vosotros hoy es la deliciosa tarta Regina y para ello utilizaré los siguientes ingredientes, dos láminas de hojadre fresco, para la crema pastelera 500 mililitros de leche entera, 4 yemas de huevo tamaño L, 100 gramos de azúcar, 8 gramos de azúcar de vainilla y 50 gramos de harina de maíz maicena, después os mostraré el resto de ingredientes que utilizaré para finalizar la tarta. El primer paso ha sido poner a precalentar el horno a 200 grados, estoy alisando así los bordes del hojadre, tengo dos bordes, uno de 26 y otro de 20 centímetros, pongo el de 26 para darle forma redondeada, retiro así el sobrante, con el otro hojadre, hago exactamente lo mismo, entonces se pone el pequeño, retiro este, aquí tengo el primero y cortaré unas tiras aproximadamente de 3 centímetros, pinto con huevo para que se pegue, se va pegando la tira dándole forma así redondeada, vamos formando así el círculo, pinto de nuevo, tengo marcada aquí la segunda del hojadre, y mirad que forma más cómoda de ponerla. Y ya tenemos dos alturas, nos queda este círculo, lo guardo junto con las otras trozas para hacer otra cosa. Pinto los bordes para que coja color y pincho el centro del hojadre para que no suba. He cortado un círculo de papel de la medida de la parte de adentro y le pongo una legumbre seca. Ya tengo la base de la tarta preparada, la llevo al horno a 200 grados pero la pondré solamente parte baja para que suba para arriba y después si necesita más color entonces la pondré unos minutos más partes arriba y abajo. Mientras que se hornea el hojadre preparo la crema pastelera, pongo el azúcar, el azúcar de vainilla y la maicena, pongo las yemas y la leche. Lo voy así mezclando, pongo un cazo con un colador y me gusta así colarlas. Hay que estar removiendo continuamente, yo lo he puesto en un fuego pequeño, ya está espesando, apago el fuego y sigo así removiendo. He tenido el hojadre horneando 20 minutos a 200 grados, solamente parte baja, estoy retirando con cuidado de no quemarme la legumbre y lo llevo de nuevo al horno pero a horno apagado para que se termine de hacer y quede más seco la parte baja. Pongo la crema pastelera en un recipiente, cubro con un fin haciendo contacto para que no haga capa dura y la dejo enfriar. El hojadre ya está frío y la crema pastelera la he pasado a una manga para poder distribuirla bien. La llevo a la nevera un mínimo de una hora. aquí os muestro los ingredientes que utilizaré para finalizar la tarta. 500 ml de nata la de montar, 75 gramos de azúcar glass, 50 gramos de queso en crema y almendras laminadas. La nata tiene su truco para que monte bien, que este recipiente bien frío y las varillas de montar y la nata. La iré montando a una velocidad media. Cuando la nata ya empieza a espechar, le pongo el azúcar glass y continúo. Le pongo el queso en crema que le da estabilidad a la nata. Mirad que firmeza tiene que no se cae de las varillas. Pongo la nata en una manga pastelera. Le pongo las almendras laminadas así por encima. Me gusta darle así mi tope personal, un poco de azúcar glass por encima. ¿Qué os parece y cómo queda de espectacular esta fácil y deliciosa tarta? Es una receta sencilla que os va a salir a todos. Si os ha gustado el vídeo, darle al me gusta. Gracias a todos los que seguís el canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Suscríbete y no olvides! ¡Suscríbete y no olvides! ¡Suscríbete y no olvides!